Hola, soy Enrique Santamaría y soy el Group Product Manager de Electronic Arts. Los juegos que llevo son todos los de EA Sports y algunos de simulación tipo El Padrino, etc. Pues hoy presentamos en PlayStation Suite los lanzamientos que van a ir junto con la consola de Electronic Arts. Va a ser un total de 6 juegos, donde podéis encontrar desde el Golf, como veis, The Tiger Woods, la lucha de Fight Night, el baloncesto arcade de NBA Street Home Court, una saga clásica como El Padrino, con unas novedades tremendas que trae, el Death Jam Icon, que es también una saga pero todo muy completa, y el Need for Speed, PlayStation 3, claro, por supuesto. Hombre, desde luego ahora mismo es una cosa que está por ver, ¿no? Pero lo que está claro es que el futuro o el presente del videojuego va a ser todas las facilidades online, de jugar con gente de fuera, de bajarte cosas, de descargarte cosas, de ganar dinero incluso, como en Estados Unidos que se puede ganar dinero jugando online. O sea, una infinidad de cosas, un abanico mucho más amplio, mucho más grande, que era jugar offline, ¿no? Así que creemos mucho en el online, por supuesto. Bueno, pues el desarrollar productos de nueva generación, al supuesto, para electrónicas, multiplicar los recursos. A un juego antes lo hacían dos ingenieros, y un juego deportivo a gran nivel necesita 25, 30 ingenieros. Los recursos económicos son mucho mayores, con lo cual un juego antes se podía hacer, pues, alrededor de 400.000 dólares, y ahora puede haber videojuegos deportivos que llegan a los 60 millones de dólares, solamente el coste de desarrollo. O sea, imaginaros... ¿El coste de desarrollo online? Nada, en general. Bueno, pues básicamente tampoco mucho ha afectado, porque es una a más, ¿no? Lo que estamos buscando es un modelo, que todavía no se sabe muy bien, de hacer microdescargas gratis, con dinero, qué modelo buscar. Todavía a día de hoy no hay un modelo de negocio claro, ni electrónicas, ni ninguna otra distribuidora de qué va a pasar con ese tema de las microdescargas. Pues no la conozco, porque todavía no está en marcha, con lo cual no te puedo decir. Pues que funciona muy bien. Pues tampoco la conozco, porque hasta creo que el mes de octubre he visto la presentación, el home, y tiene muy buena pinta, la verdad es que le da una vuelta de tuerca, digamos, a todo el sentido normal del matchmaking y de todas las opciones que puedes tener, pero tampoco la conozco, pero la verdad es que tiene muy buena pinta. Todos los juegos van a ser online, entonces todo el tema del matchmaking, que es lo importante, el descarga de vídeos, el poderte bajar películas, etcétera, etcétera, todo eso va a ir dentro de la plataforma. Entonces todos los juegos que sacamos para PlayStation 3 tendrán esa facilidad o ese modo de juego, claro. Pues la verdad es que nosotros tenemos para todos los gustos, porque Electronic Arts, si por algo se ha caracterizado, es por sacar para plataformas, para todos los públicos, y todas las plataformas. Nunca hemos dado exclusivas a una plataforma X o A o B o Z, y la verdad es que en esas guerras nunca hemos entrado. Y tampoco creo que ahora mismo hay tanta oferta, y son tan distintas las máquinas, que hay oferta para todo el mundo. Pues que es un soplo de aire fresco que necesita la industria, que necesitamos consolas nuevas, que necesitamos regenerar todo el mercado de consolas que hay hasta ahora. España en particular, PlayStation 2 ha sido un éxito brutal, mundial, ha sido de los países donde mejor ha funcionado PlayStation 2, entonces esperamos que también PlayStation 3 funcione de esa manera.